¿Cuál fue un momento desesperante al ver que no se podía hacer nada para salvar a tu coñado? Claro, fue una cosa bien desesperante, que corríamos por todos lados, no encontrábamos salvavidas, llamamos a la policía, al 911, al alcalde, al serenago, ninguna de esas personas se movieron como debían moverse y lamentablemente pasó lo que pasó. ¿Te sientes indignado, nos contabas, por las respuestas que tuviste de las autoridades que llegaron? Sí, realmente estoy indignado por las respuestas del alcalde, parece que no has tenido estudios, parece que es... porque la forma como me contestó ese día, para qué toman, que estuve en una reunión muy importante y no podía ir a la playa porque esa reunión era muy importante para él, en realidad para mí no es alcalde. Vamos, quiero que la gente de Ucayama se junte conmigo para poderlo echar, porque no puede estar ese alcalde como sentado ahí en el trono, ganando su plata y ganando plata de otros. No, de verdad que no. ¿Qué es lo que ustedes como familia van a plantear? Lo único, justicia. Vamos a irnos contra la municipalidad, contra el señor José Doy y contra el alcalde Pedro Salguero. Y vamos a ver quién es el jefe de la comisaría de ahí, para también hacerle una demanda, porque él tampoco nos está moviendo hasta ahorita. Si no fuera por nuestros familiares que se están moviendo en Lima, que tenemos conocidos con el comandante, para la búsqueda, hasta ahorita no hubieran hecho nada. Mis familiares de Lima nos están ayudando, ya, por intermedio de unos amigos que conocen comandantes, capitanes, ellos nos están apoyando bastante. Lo único que le pido es que rescaten el cuerpo y para darle una cristiana sepultura a mi cuñado y que dejasen en paz. Y pongan seguridad. Si no quieren poner seguridad, como ese día el alcalde me dijo a mí y uno de sus colegas, es que la plata no me alcanza. ¿Cómo no le va a alcanzar la plata? Si por cada puesto cobra 2.000, hay otros puestos que pagan 1.500 soles, ¿cómo no le va a alcanzar la plata? En peaje, también cobra. 5 soles. 5 soles de peaje. Mi hermano, sí, mi hermano pagó su peaje de 5 soles. Y ahí afuera decía, su seguridad está protegida.